Hoy vamos a hacer crema pastelera rápida en el microondas. Los ingredientes los tendréis escritos al final del vídeo. En un recipiente pongo la leche, un huevo completo, las claras, añadimos también el azúcar, la harina de maíz o maiceno, una cucharadita de aroma de vainilla, si queréis un poquito más podéis añadirle otra y opcionalmente para que quede más cremosa un poquito de mantequilla. La mantequilla la he derretido en el microondas. Ahora puede hacerse de dos maneras, o bien vais poquito a poco con ayuda de unas varillas moviéndolo o bien lo pasáis por la batidora que será mucho más rápido, lo echáis todo en el vaso de batir, pasáis por la batidora y continuamos con la receta. Hay que tener la precaución de mezclarlo bien para que el huevo no cuaje por separado. Una vez que esté bien mezclado, lo llevamos al microondas. Como esta es la versión larga, en el final tenéis una de 3 minutos y una de 6 minutos, pues lo ponemos primero 2 minutos a máxima potencia. Y lo mezclamos. Lo mezclamos bien, nada, con que sea unos segundos que veamos que se ha mezclado es más que suficiente. Y lo volvemos a llevar al microondas. Otra vez lo ponemos 2 minutos a máxima potencia. Mi microondas es de 700. Repetimos la operación. Sacamos, movemos, solamente mezclando una cosa con otra y poco a poco vamos a ver que en el margen, en los bordes, empieza a cuajar. No pasa nada, lo mezclamos todo bien y una vez que esté integrado, metemos en el microondas. Ahora vamos a ir de minuto en minuto porque ya está casi a punto. Pasa otro minuto, volvemos a batir. Y el minuto final lo llevamos al microondas con cuidado de no quemarnos que ya el bol quema un poquito. Y con un minuto más veremos que nuestra crema sale ya cuajada en condiciones con los bordes, el centro un poquito más líquido, pero conforme se enfríe va a espesar un poquito más. Que la queráis más espesa, le dais otro minuto en el microondas. Que no veis la textura que tiene ya y en el momento que enfríe estará aún más cremosa. Para conservarla, lo mejor es dejarla enfriar primero por el frigorífico y después dentro. Pero es importante para que no forme costra en la parte de fuera, poner un film transparente pegado. Hay que ponerlo en contacto con nuestra crema pastelera. Y así será la forma de dejarla enfriar y de mantenerlo en la nevera. ¿Qué os apetece hacer una crema pastelera de chocolate? Pues no hay ningún problema, ponla aparte de los ingredientes o al final le añadís un poquito de cacao en polvo y batís bien. Y tendréis una crema pastelera de chocolate buenísima. Si os ha gustado la receta podéis darle al me gusta y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.